Y hoy les tengo que compartir una noticia que me duele, que me duele mucho porque se trata de un amigo, se trata de un ser muy cercano a mí. Hoy tengo que informarles que ha muerto Javier López Díaz. Javier López Díaz fue mi compañero hace muchos años y trabajamos en esto de la comunicación toda la vida. Hoy, hoy Puebla pierde al mejor comunicador. Hoy Puebla pierde a un hombre muy sensible con las causas de la gente, sobre todo de la gente más necesitada. Con mucho dolor les comparto la muerte de mi compadre y amigo Javier López Díaz. Que en paz descanse, lo vamos a recordar siempre.